Es otra de las guerras donde se producen más de 500 avistamientos solo en Vietnam del Norte. También se produjeron en Vietnam del Sur. Y también múltiples reportes, múltiples publicaciones en diarios sobre avistamientos OVNIs. Seguimientos de escuadrillas OVNIs a los bombarderos, igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La actividad OVNIs fue tan intensa que los Estados Unidos se vieron obligados a enviar al Teniente Coronel Donald Surbrigen para investigar el tema. Estos OVNIs producían perturbaciones electromagnéticas en los sistemas de los aviones. Se captaban por los radares, se podían ver, filmar, fotografiar. Bien, ya para acabar hablaremos del excomandante de la OTAN, Robert Dean. Que prestó servicios durante 27 años en el ejército de Estados Unidos. Veterano de combate de infantería condecorado. Trabajó en los servicios de inteligencia de su país, accediendo a información altamente clasificada. Trabajó 14 años en la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA. Declaraciones del excomandante de la OTAN, Robert Dean. En la Luna hay actividad industrial, agua y atmósfera. En Marte hay complejos subterráneos. Existe presencia extraterrestre, los Anunnakis, que hablaban los sumerios, en la Luna, Marte y Nibiru. Que es el planeta de procedencia de los Anunnakis. El planeta Nibiru es visible con telescopios ópticos desde la Tierra. Los Anunnakis controlan a los Illuminati, que son la cúspide de la pirámide. En 2012, la proximidad de Nibiru hará aumentar la actividad volcánica, huracanes, tormentas. Y finalmente se decretará la ley marcial. Bueno, este hombre, que actualmente da conferencias por todo el mundo a través de la asociación Disclosure Project. Donde ex altos cargos de la CIA, de la NASA, de servicios de inteligencia, están dando a conocer la realidad extraterrestre. Entre ellos el ex ministro de Defensa de Canadá, que dijo que ya era hora de desplasificar toda la tecnología extraterrestre que estamos utilizando. De liberar los sistemas de energía libre. Y bueno, pues este hombre, hemos dicho que perteneció, que trabajó 14 años en la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA. Ustedes pueden buscar por internet las imágenes de los campos de concentración que se están construyendo y que de hecho ya están construidos actualmente en Estados Unidos y no han sido hasta ahora utilizados. Precisamente construidos por esta Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA. Son campos de concentración a los cuales muchos de ellos llegan vías de tren, donde hay cientos de ataúdes amontonados. Todo esto lo pueden buscar ustedes por internet y ver que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias está preparando algo gordo que va a pasar. No sabemos si va a pasar este año o más adelante, no lo sabemos. Pero, bueno, desde luego hay como para reflexionar un poco. Y bueno, yo todos los datos que les he explicado los he sacado de historiadores antiguos, que son los mismos historiadores en los cuales se basa la historia oficial. Plutarco, Herodoto, Manetón, todos estos historiadores son reconocidos por la historia oficial. ¿Por qué han censurado esas partes de sus crónicas donde se hablaba del fenómeno OVNI? ¿Por qué las han censurado? Si no las hubieran censurado, podríamos conocer mejor nuestra historia y hacernos una idea mejor de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Por qué la gente nos hace preguntas? ¿Será porque hemos recibido un sistema educativo donde nos han enseñado a obedecer, a repetir lecciones y no a reflexionar ni a replantearnos las cosas? ¿Será porque el sistema educativo está controlado por los mismos que controlan el sistema militar, los mismos que controlan la ciencia oficial, los mismos que también retienen descubrimientos como los que hizo Nikola Tesla, que podía proporcionar energía a ciudades enteras sin ningún tipo de coste? ¿Por qué la ciencia no está secuestrada? ¿Por qué el tercer mundo ocupa las tres cuartas partes de nuestro planeta? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo invito a ustedes a que reflexionen sobre todos estos temas y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias.